Un pacto ancestral, que es una de las estrategias que usa Satanás para controlar naciones o ciudades. Estos pactos son llamados pactos familiares o ancestrales, que vienen de generación en generación, que afectan a los descendientes de un hombre o una mujer, o sea, decenas de descendientes. Estos toman el espíritu, los demonios toman el espíritu, que operen en una familia. Es un pacto, también las personas hacen pactos creyendo que podrán dominar a los demás a través de la maldad. Para esto, tener su objetivo, hacen un pacto con el diablo. Le hacen una preparación. Escuché un testimonio de una persona que hizo un pacto de estos y lo pusieron con un gallo rojo. Le hicieron una oración diabólica. Trato de ir cortando para no decirla completa, para que no haya malos entendido. Con un gallo hacen una oración, lo descuartizan, lo operan. Pero a este gallo cogen los nombres de los padres, de él, de sus hijos, todos esos nombres, lo cogen y se lo introducen al gallo. O sea, eso es para que esto venga de generación, como decíamos, generación en generación. Porque si es él que se está preparando, no veo por qué tengan que poner a sus familias a que lleve ese pecado que llevó su padre o que llevó el hijo. Pero ellos hacen esto, luego ellos lo matan, lo ponen a que se beba la sangre y lo ponen a hervir para luego dárselo de comer. Porque los espíritus malignos para comer tienen que poseer un cuerpo, sea de un animal o de una persona. Que ingieren esos alimentos a través de esta persona, pero esos espíritus se llevan la comida. O sea, la persona que presta su estómago no queda satisfecho porque es solamente una día para ellos poder comerse, llevarse la comida. Luego de que practican esto con el gallo, toman más jerarquía y escalan a otro nivel espiritual. Porque la tiniebla es imitadora. Imitan muchas de las cosas religiosas. Lo que es del mundo de la tiniebla, ellos imitan lo del mundo espiritual de Dios. Entre ellos tienen nombres de gobernadores, principados y jueces, pero jueces de la tiniebla. Que esos son los nombres que ellos imitan. Un ejemplo, en la iglesia, quienes dirigen, un ejemplo de la iglesia con su posición. Diciendo un ejemplo, el pastor de la iglesia dirige a los diáconos, esos a los líderes de cada sociedad. Mientras que ellos tienen un principado que puede gobernar un barrio completo. O sea, el principado dirige el barrio. Un gobernador a una ciudad. Y el gobernador manda al principado. O sea, que es una secuela. Como lo que le estaba diciendo del pastor. El te guía este, te dirige este. Y así ellos mismos lo hacen. Pero tratan de imitar. Tratan de imitar. Pero estos pactos no se quedan ahí. Si uno de nuestros antepasados, ya sea el abuelo, el papá, el bisabuelo, ha hecho un pacto con Satanás. Satanás se cree que la descendencia de esa persona son de él. Son de él. Aunque cuando ellos hayan hecho su pacto, no hayan puesto un familiar en garantía con Satanás. Pero él entiende que le pertenece. O sea, a medida que la generación va pasando, van naciendo familiares nuevos. Satanás quiere irse apoderando también. Porque como sus antepasados hicieron un pacto con él. Él entiende que todo lo que venga de él le pertenece. Entonces trata de ir buscando a los nuevos descendientes. De las personas que tienen mucha cuenta. Satanás no juega. Satanás no juega. Satanás se cobra. Y Satanás se cobra. Entonces, cuando tú tienes una alianza con él, una alianza con él, él busca cómo cobrársela. Entonces, ¿y para qué nosotros deberle decir que no Dios? La vida fue Dios a nosotros. ¿Para qué nosotros deberle algo a Satanás? ¿Y qué tuvo que decir Satanás con nosotros? Y no obstante con nosotros, si es que nosotros lo buscamos a él, pero con nuestros descendientes, con nuestros hijos, nuestros sobrinos. Que no tuvieron nada que ver, que no tuvieron nada que ver, que no son criaturas, que quieren ser ules a Satanás. Entonces, sí, tenemos que ser muy precavidos porque a veces tú dices, la cosa de mí me sale mal. ¿Y qué será lo que me pasa? Y es Satanás enchinchándote para que tú hagas la cosa mala. Y se están molestando, te están haciendo para que tú cojas rencor, para que tú odies. Pero eso es tratando de recuperar lo que tal vez no le cumplió nuestro padre, nuestro abuelo, personas que hayan estado a su cerveza. ¿Era cuánto en este momento?